Toma cositas a bandidos. Spinoza on the beat. Regal hasta la muerte, oíste, cabrón. Saltú y secar. Rrrrr. Bayamón. Esis de Torre Sabana, donde se crían demonios, donde se crían soldados, donde se crían hijos de la gran puta. F.A.C. Esto es pa' 2027, en la prisión y en la calle. Agarré los tíos. Los intocables y te lo han bebicho. Agarrése las cosas. Combinado pa' el caserío, llevo el chamaquito por los polos míos. Las pistolas enganchó por que ni en Dios mismo confío. Los paquetes de crack y perico en casa de mis tíos. Pa' perder el trabajo y dos dineros, ya estamos a líos. Ya ni sabes qué es donde los ojos, yo me nocleo eso. Mi primera corta fue la mitad huesa. Después tuve a una pre-file FN, hasta que compré mi primera de los. Mi par de cada tiro, que es lo más realo. Yo grabé y empecé a hacer mesa. A EFL le gustó comer perico a los Lendelka. Nunca pedí ayuda a mí, me gustaba matar gente. Yo me ganó los míos, quería un casco permanente. Contaron a Jota, wow, y cómo lo lloré. Triste, lo dejamos y lo enterré. La mente es que lo hice frente de la casa de los perillos. Se enteraron que estoy coronando. Estoy en la Gucci con los diablos, to' el mundo gastando. Con to' las pistolas encima, como si estamos robando. El Domi está llamando que los kilos llegaron a New Year. El Domi está estando en ese que coronó. Lo que estoy aquí fue el día rolando hombro. Oye, esto hay que entiendas. Rendi celebró la con ella mando que corone. Y dos horas tomando ya la guardia. Después de mañana hacemos lo mismo otra vez. Cada vez le doy de 30. Haciendo William el full track. Piona en el car. Por ahí viene la marca. El mexicano ya está cerca. El perico estoy a puta. Los crimen haciendo muecas. Que me canto moja la poli. Los mates fakers. Honey, we son el clip. El 30 para el terrib. Te frenamos mujer y te prendamos el palio de la DIP. Los estatales pago en la luz federal. Investigando. Deca to' cada mes caceríos. Los tengo sonando. Y los diablos hacen lo que sea que briga. El 27 hasta 80 una sola familia. La traición es de Judas y la muerte es de su amiga. Por eso maldito el hombre que otro me confía. Tuve que hacer davenia por las pistolas que me coñeron. Pero hice macona en las prisiones que me pusieron. Conocí un colombiano y terminó siendo mi hermano. Y ahora le metemos el perico a los americanos. Cuando estaba preso el que osco me quitaron. Los brois se viraron, doblaron y la vida me la brincaron. Pero se les cayó porque la quemaron. Y ahora que salí los bombas para todos los que me traicionaron. De hecho, va a pedir prima como diablo. A yo en la cintura de hoy subo al carbón. Te muerto a los dos monos y sacaste con otro cargo. Que vamos pa' entre barrios con los palas. Estonarlo. Rrrr. Y con mis tres amando que los kilos llegaron a Nuyo. Ellos viste te hablo de ese que corona. Pero te envía aquí feliz arreglando un blunt. Ella es pa' que entienda. Rendi celebra la con ella amando que corone. Tengo horas a todo mundo y a la ecuadre. Después de mañana hacemos lo mismo otra vez. Cada veinte y treinta. Espinoza on the beat.